Que me perdonen todo lo que hago, ando viviendo bien recién, no me doy cuenta ni de que soy Que me perdonen todo lo malo, las personas que he dañado, ando viviendo bien recién, no me doy cuenta de lo que soy Tengo un ángel a mi lado, quiere hablar del mismo diablo, pero a nadie le contestó el fondo, por eso es que le duele ver Como vengo arremangando, de supuesto soy tumbando, y no lo pienso dejar de hacer, porque esto ya me acostumbré Perdóname Dios porque he pecado, la fama no me ha asustado, caminamos entre malos pasos, pero no voy a caer No, no se me arruinen, ya saben quien soy, el mismo marro que hizo un equipo Que me perdonen todo lo malo, ando viviendo bien recién, no me doy cuenta de lo que soy Tengo un ángel a mi lado, quiere hablar del mismo diablo, pero a nadie le contestó el fondo, por eso es que le duele ver Como vengo arremangando, de supuesto soy tumbando, y no lo pienso dejar de hacer, porque esto ya me acostumbré Perdóname Dios porque he pecado, la fama no me ha asustado, caminamos entre malos pasos, pero no voy a caer No, no se me arruinen, ya saben quien soy, el mismo marro que hizo un equipo Perdóname Dios porque he pecado, el mismo marro que hizo un equipo De verdad, siempre llego al Señor, el mismo marro que hizo un equipo Trezo y la fama no me ha asustado, caminamos entre malos pasos, pero no me ha asustado, caminamos entre malos pasos, mas